¡Gol! 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 Salió el Tolima. El técnico del Tolima era Juan Martín Mujica, un uruguayo que estuvo en Medellín. Juan Martín me conocía. Juan Martín se fue para el Tolima y me pidió. Tolima tenía una banda impresionante. Yo no sé de Tolima por qué no ganó cosas. Pony Maturana, Gallegol, Luis Carlos Perea, no, Ricardo Manuel Siciliano. Yo llegué al Tolima y cuando llegué me recibieron en la mitad de la cancha. Yo todo contento. Entré cuando... dice Rubendario Hernández, bienvenido a La Roca. ¿Se acuerdan que La Roca era una película de una cárcel en una roca? Y yo, jamás. No entendí. Y después me la rima y le dije Rubencho, como que bienvenido a La Roca, no entiendo. ¿Has visto la película de una cárcel que queda en una roca? Yo, sí. Ya usted entró, ya se puede ir cualquiera de nosotros. Papi, hay cuatro o cinco años aquí metido. Me dijo así yo. No le creo. Yo, duro aquí pelo. Yo había arreglado por un dinero bueno en el Tolima, importante, pero también me fui para mejorar mi parte económica. Antes de jugar no había firmado contrato. Me mandaron el contador. Me bajó la mitad del contrato Don Gabriel. Y yo, no, yo no firmé por esto. Esto es. Si no va. Yo ya lo compré. Usted era así, juega. Quédese parado. Me tocó jugar por la mitad de lo que habíamos arreglado. Increíble. Nos sacan de los apartamentos, nos cortaban los servicios, no pagaban seguro. No sé, hermano. Lo que yo vi en el Tolima, hermano. No. Y un equipo. La gente. La gente. Donde yo si iba, ni pagaba. Yo iba y me conocían. Yo lo invito. No, es una cosa loca. Tolima es una ciudad espectacular. Pero como el Senado se manó con ese grupo de jugadores, yo digo, Dios, hubiéramos ganado de todo.